La Hora de Matiabelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Matiabelo Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Matiabelo Bueno, vos sabés que los consultores, los encuestadores Se pusieron a analizar un poco qué pasó Cuál fue el resultado no visible inmediatamente de las elecciones que pasaron Bueno, obviamente que perdió el oficialismo, que perdió el kirchnerismo De manera inapelable, por más que quisieron disfrazar esa derrota en un triunfo Bueno, realmente medio inexplicable Algunos de los datitos que tuvieron en cuenta Por ejemplo, quedó claro que esta fue la elección con menor participación electoral Desde el regreso de la democracia Poquito más del 70% Al principio, en la PASO, fue 67% Menos todavía, pero bueno, se dijo, bueno Como había protocolos de COVID en los locales, electorales Mucha gente vio colas y se tomó el palo Bueno, pero después, el 14 de noviembre, ya no había más protocolos Y la participación fue baja ¿Por qué? También, por supuesto, un resultado que llamó la atención El avance de Avanza Libertad Los liberales que avanzaron Milei con el 17% en la ciudad de Buenos Aires Expert en la provincia de Buenos Aires, 7,5% Todo un tema ¿A qué conclusión están llegando los encuestadores, los analistas? Quiero que veas este gráfico de una encuesta que hizo Gustavo Córdoba De Suban Córdoba En donde, entre otras cosas, pregunta ¿Qué tan de acuerdo estaría usted en apoyar un gran acuerdo nacional Para que las principales fuerzas políticas Dialoguen sobre temas fundamentales del país? Y el acuerdo es, digamos, en números redondos Tres de cada cuatro argentinos Quieren que se dejen de hinchar los órganos Y se pongan a trabajar juntos para resolver A ver, para resolver la crisis eterna de un país Que no puede resolver nada Vamos a hablar de lo que fue la época de la convertibilidad Salimos de la convertibilidad La salida de la convertibilidad va a cumplir 20 años Y en los 20 años O sea, una generación completa La Argentina no resolvió el problema de la inflación No lo resolvió No lo resolvió el kirchnerismo En sus diversas variantes Esta mucho menos Mucho menos Tampoco lo resolvió Mauricio Macri En los cuatro años que tuvo la oportunidad de hacerlo Y es evidente que la gente ya se está dando cuenta Esto es producto de la grieta Y la gente se está hartando Otro dato que ven los encuestadores En todo el país No en capital Claramente en capital y provincia Las terceras fuerzas fueron los liberales Pero en el resto del país Particularmente en el norte Fue la izquierda La izquierda atrosquista La ultra izquierda Que siempre sacaba resultados Más o menos Pero muchos votantes del kirchnerismo Votaron a la izquierda extrema Ex votantes del kirchnerismo Mejor dicho Y muchos votantes de Cambiemos Votaron a los liberales Quiere decir que Tanto los de la izquierda Como los de la derecha Se cansaron de la grieta Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Es probablemente el único que lo está diciendo Y yo estoy de acuerdo Con su diagnóstico Que la grieta te permite ganar Una elección Pero después no podés gobernar Lo único que le falta A Horacio Rodríguez Larreta Que dice que Si llega a ser presidente Es el primero de Juntos por el cambio Que se anotó Pero ahora le surgieron Muchos competidores Que haría un acuerdo Con por lo menos El 70% del arco político Para tratar de resolver Los problemas fundamentales De la Argentina Con lo cual Me parece que estoy Absolutamente de acuerdo Lo único que le falta Explicar Al alcalde porteño Es ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Porque Mauricio Macri Fracasó Mauricio Macri Nunca explicó Si entendió Por qué fracasó O mejor dicho Cuando lo explicó Cuando finalmente Presentó un libro Que se llama Primer tiempo Con lo cual Está diciendo claramente Y ya lo confirmó Que quiere ser candidato O que querría ser candidato Para un segundo tiempo A pesar de su Alta imagen negativa Que compite Prácticamente ya Con Cristina Nunca explicó En el libro Si entendió Que hizo mal Que no hizo El libro es un compendio De justificaciones Por esto Por el otro Porque no teníamos mayoría Porque ganamos El balotaje por poquito Porque No sé La culpa la tenía Rogelio Frigerio La tenía Monzo Que se yo Pero no hay una explicación De qué es lo que se hizo mal Ahora Mauricio Macri Admite Que Fracasó el gradualismo Bueno Pero A ver Hacer lo que hizo Más rápido Me parece Que lo que habría que hacer Es otra cosa Yo Te propongo Que si te interesan Estos temas Que hablamos Aquí en la hora De Maquiavelo Podés leernos Los sábados En el portal De TN La grieta Un bálsamo Para la política Y un veneno Para el electorado O sea Para la política A la política Le resuelve El poder Mostrarse Confrontativos Pero la gente Se está hartando Y lo más curioso Vení Lo más curioso Es que El político Que se presentó Como Más nítidamente Como la opción Antigrieta Por lo menos Que lo dijo Explícitamente Que quería superar La grieta Era Florencio Randazzo Y terminó entrando Con su banca Pero 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 ahí Por un pelito ¿No? Porque Apenas 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 Superó El 3% De piso Del padrón Que necesitaba Para entrar Con 4,5% De votos ¿No? Así que La gente Está cansada De la grieta Pero al final Termina Aceptando La oferta De la grieta ¿No? Léela Te lo recomiendo Y yo ahora Me voy a sentar Con El hombre Que fue El vocero Del ex ministro Domingo Cavallo En los 90 El ministro De la convertibilidad Y tengo Una noticia Después De 20 años De demonización De lo que fue El 1 a 1 La convertibilidad Que no fue solamente El 1 a 1 Había mucho más En el plan económico Que presentó Cavallo Que Hay que decirlo Fue la única pausa Fue la única pausa Que tuvo la Argentina En 70 años De Derrumbe Económico Que pasó de ser 70 años atrás Uno de los países Más ricos del mundo A ser hoy Bueno Digámoslo Un país que da Lástima ¿No? Acá lo tenemos ¿No? El 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 Carlos Menem Principio De los 90 Con la convertibilidad Que está por cumplir 20 años Así que te propongo Que te quedes En esta hora de Maquiavelo Voy a charlar con Adrián Gómez Que además es consultor De comunicación Vamos a hablar sobre La comunicación Del gobierno Y la oposición Quédate Adrián Gómez Adrián Gómez Adrián Gómez Bueno Es consultor De La consultora Voz e Imagen Asesora No solamente A políticos Sino también A Empresarios Pero fue Y eso es lo Lo interesante Fue el vocero El El Mastermind De comunicación Del ex Ministro Domingo Felipe Cavallo En los 90 ¿No? Y Vos sabés Adrián Que me llamó la atención No sé si podemos ver ahí Una Una captura De Una nota De Infobae De Justo Del Jueves A ver si la tenemos Nacho Bueno Ahí está Ahí está Rodolfo Donofrio Este Declarando ¿No? Justo el día Que Obviamente River Iba a salir campeón Se ve que lo olfateaba Donde River Demostró que Que es el más grande Claramente Y Ahí está Donofrio Reconociendo Ya se sabía Que Donofrio Tenía Intenciones Políticas Y que estaba Esperando El fin De la De la De la Era Gallardo Y estaba Esperando Que River Saliera campeón Para dedicarse A la política Pero ahora sale Como que quiere ser Este presidente Y más abajo Tenemos ahí Una captura De la De la Nota Que publicó Infobae Ahí está Más abajo Dice que Envidia A los que les tocó El uno a uno En alusión A la época En que el ministro De economía Domingo Cabal Impulsó la convertibilidad Cuando un peso Valía un dólar En realidad No fue solamente Eso la convertibilidad Sino muchas otras Cosas más Pero claro Todos recuerdan Que en ese momento Las cosas De todos los días Uno las iba a comprar Al supermercado Por ejemplo Y en el año 92 Ponele Salían lo mismo Que cuando se cayó La convertibilidad En el año 2001 Diez años Con los mismos precios Eso No lo supimos Un tema Que es la inflación Que el 99,9% De los países del mundo Lo resolvieron Hace muchas décadas Y Argentina Lo puede resolver Pero no es solamente Don Ofrio El único que Destaca La convertibilidad O el No sé Eliminar el peso Para por lo menos Empezar a cambiar esto Claro Pero Hay dos cuestiones Que es muy importante Sobre estas declaraciones Y esas reivindicaciones Entre comillas A las que vos estás Haciendo referencia La primera de ellas Es que vos tenés que tener Una conducción política Fuerte Una Este es un país Pequeña diferencia El presidente Tiene que saber Y tomar decisiones Él Ese es el primer punto Y el segundo punto Es que Como vos bien lo dijiste La convertibilidad Este No fue Un ataque A la inflación Solamente Ah Porque la inflación Finalmente Es la consecuencia Del desbarajuste general De la economía De un país Entonces Vos tenés que atacar En conjunto Todo lo que hace A los desbarajustes De la economía Como la que tenemos Actualmente Para que finalmente Resuelvas Uno de sus problemas Que es La inflación Estas son las cosas Que se combinaron Es el más importante Claro El problema es que Vos ahora Mágicamente Ya no podés decir Bueno Un peso vale un dólar Porque no tenés Un mango de reservas Y para Que eso te funcione Necesitas tener Un déficit O no tener Déficit fiscal O tener un déficit Pasable Pero un datito No tengo el número Exacto Pero más o menos Cuando Cavallo Empezó con la convertibilidad Vos tenías Un estado Sumando el nacional Con las provincias Etcétera Que se llevaba Más o menos Un tercio Del PBI Y ahora Con los Kirchner Mediante Tenés un estado Que se lleva La mitad Del PBI Por lo tanto Es mucho más difícil Resolver el problema Que cuando le tocó A Cavallo Bueno recordemos Hubo una hiperinflación Cuando se fue al Fonsín Pero Menem Cuando asumió Tuvo otra ola De hiper Y parecía como La pandemia Con sus olas Como dijimos En aquel momento Quizás Hubo que tocar fondo Para poder resurgir Lo que pasa Esa es la clave Tocar fondo Para poder Resurgir Lo que pasa Que Diego A ver Estamos en lo mismo De siempre Porque si no Siempre vamos a discutir Si tenemos Este gasto público En exceso Si tenemos problemas Con las exportaciones Las importaciones O sea Hay un debate Que es parcial Permanentemente Se debaten Los pequeños parches Los pequeños Síntomas Exactamente Pero no La enfermedad de fondo Mirá Yo Creo que te lo recordaba Hace unos días En este programa Y nosotros Y vos Particularmente Yo nos recuerdo Yendo hacia atrás Cuantas veces Se discutió La necesidad De un plan económico A ver Un plan que te diga Vamos a hacer Venezuela O vamos a hacer Este Primero Empezar por ahí La primera página Pero tenés que ser algo Lo que no podés Es estar en el medio Recordemos El presidente Dijo Ante el Financial Times Nada menos Que a él No le gustan Los planes económicos Ahora está hablando De un plan plurianual Todavía no lo conocemos Pasan los días Y recordemos Que Mauricio Macri Tampoco quiso tener Plan económico Ni siquiera quiso tener Ministro de Economía Después cuando ya vio Que la cosa se le complicaba Al que lo tenía Como Ministro de Finanzas Lo nombró Ministro de Economía Pero Y te recuerdo Que en el gobierno De Mauricio Macri Donde todos suponíamos Que iba a ir A un esquema económico Este Con ciertas reformas Importantes Claro Y fuertes Porque Convejamos que al principio Suponíamos El gobierno de Macri Era un gobierno fuerte Tenía un aval enorme Tenía mucho poder Un datito Perdón Un aval Una autocrítica profunda Acerca de lo que fue Su gobierno No es Solamente decir Bueno Nos equivocamos En algunas cosas Pero tenés que decir Concretamente Si aprendiste De qué te equivocaste Y qué es lo que harías Diferente Ahora Eso tiene que ver Con las ideas Que le metió Durán Barba Porque Las ideas de Durán Barba Que este gobierno En algunos casos También aplica Es No hablemos De tal cosa Porque a la gente Eso le hace ruido Nos genera Votos en contra Durán Barba Siempre decía Y me parece que es razonable Para una campaña electoral Ahora Cuando se está en gobierno No hay que hablar De nada Que A ver La gente Que la ultra izquierda Fundamentalmente Que ahora está creciendo Pero El trotskismo Te puede atildar De ajuste Porque si ajustás Entonces La izquierda va a decir Es un ajuste Y lo mismo Le pasa a este gobierno Ahora está Está en un brete Porque Tanto demonizar El fondo monetario Y tanto demonizar El ajuste Ah bueno Ahora tiene que definir Si acuerda o no acuerda Y otra cosa Digo Vos fijate que En comunicación Vos sabés muy bien Y sobre todo En las cuestiones económicas Las expectativas Las expectativas que vos creas Son claves Claro Las expectativas Tienen que ir acompañadas De cuestiones Efectivamente reales Y de un plan Que sea creíble Ahora Para vos crear Las expectativas Lo primero que tenés que hacer Es contar Donde estás parado Donde estás sentado O por donde andás nadando Porque Y poner una luz Al final del túnel Claro Pero por eso Pero primero vos tenés que decirle A la gente Miren Estamos tocando fondo O tocamos fondo Estamos fundidos Y a partir de ahí le decís Y comunicás Lo que vas a hacer Pero no Diciéndole Vamos a combatir la inflación Controlando los precios O echándole la culpa A las empresas A ver Son las mismas empresas Que están en todo el mundo Las mismas Los mismos supermercados Los mismos Y no tienen inflación Acá justo Solo acá Qué casualidad Bueno Y el otro tema Es que Hablando del sector empresario Nosotros Yo recuerdo Que en la década del 90 Una de las grandes dificultades Que teníamos Era Aunque te parezca mentira Con el sector empresario Sí Los niveles de comunicación ¿Por qué? Porque históricamente El sector empresario No se comprometió jamás Nunca se compromete En general Con el país Siempre se ha comprometido Con No quiero decir Prebenda Digamos Pero siempre se ha comprometido Con el poder de turno Y echándole la culpa Al poder de turno También Nunca tampoco Ha ofrecido alternativas Nunca Tiene un lenguaje Para distintos lugares Es interesante Lo que plantea Adrián Porque Uno de los grandes Enemigos De cabalo Eran Determinados grupos Industriales A los que había Sometido A una Competencia Muy fuerte Ahora Yo quiero decir En defensa De los industriales Una cosa Conozco algunos casos Por ejemplo Del sector textil No quiero decir Que eso represente A todos los sectores El tema Por ejemplo Que subsiste hoy De los empresarios Que fabrican En tierra del fuego Que es una gran Truchada argentina Que realmente Lo único que sirve Es para encarecer Los celulares Las computadoras Pero bueno Había empresarios Por ejemplo Textiles Que habían invertido Habían realmente Traído máquinas Etcétera Pero Y quizá Ahí fue El gran error Creo que esto Lo hablamos Alguna vez El gran error De cabalo Fue Que No descuidó La aduana Y entonces Las importaciones Llegaban A precios Totalmente Subfacturados La zapatilla Que por ahí En China Te la compraban A dos dólares Te la anotaban Como 20 centavos O cometeaban A un tipo A la aduana Y claro No había Cómo competir Con eso Entonces Si vos tenés Un uno a uno Y tenés Un nivel de competencia Muy fuerte Y bueno Mirá un poquito Qué es lo que pasa Con la aduana Yo coincido También hemos hablado El tema De los ramales Ferroviarios Hemos hablado Hay privatizaciones Buenas y malas Pero se destacaron Solamente las malas Como la de los ferrocarriles Y no las telecomunicaciones De electricidad Que fueron muy buenas Eso Es producto también De esos grandes grupos Económicos Que lo que hicieron Fue Demonizar Demonizar Todo lo que ocurrió En las grandes transformaciones Del 90 Hoy Recién hoy Como vos lo dijiste Se empiezan a reivindicar Algunas de aquellas políticas Y yo te repito Creo que el propio Caballo En cada aparición pública Defiende Su gestión Pero también ha hecho Críticas importantes A su propia gestión Entonces A mí me parece que Lo que nosotros Tenemos que hacer es Reivindicar Aprender de lo bueno Y tratar de aplicarlo Hacia futuro Porque hoy La Argentina De verdad Vos mirás los diarios Ves televisión Hablás con la gente Conversamos nosotros Y lo que no tenemos Es ninguna expectativa Hacia el futuro Es que el problema Ni inmediato Ni inmediato Las encuestas Lo que están mostrando Es que el argentino Es el más Depresivo del planeta O sea Menos de 20% De los argentinos Cree Que El futuro Va a ser mejor Es más Hay una enorme cantidad De argentinos Que creen que va a ser peor Y por eso Ni bien pueden Se tomar el palo Ahora Tienen que pagar el pasaje Se toman el palo Cada vez Sobre todo los jóvenes Están pensando En irse A países Que tienen Un poco más De estabilidad Pero tampoco Digamos Esa Esa Depresión Ese pesimismo Tiene también Que ver con la oposición Porque la oposición Todavía tampoco Presentó Un plan económico Ojo Capaz que es buen negocio ¿No? Porque si vos No presentas Un plan económico Y la gente dice Este país No tiene No tiene futuro Se derrumba Este gobierno Más rápido Si por ahí Aparece el gobierno Y dice No te preocupes Que cuando yo vengo Se resuelve todo Tengo este plan Y por ahí Al kirchnerismo Le termina yendo Un poco mejor Bueno Lo que pasa Que también es cierto Que le falta valor A la oposición Pero ¿Por qué Le falta valor? Mirá Mirá Lo que propone Horacio Rodríguez Larreta Que no es uno De los candidatos Él te dice Tenemos que Vamos al consenso Vamos a armar Una mesa Vamos a terminar Con la grieta Eso lo dicen todos Eso es el único Que lo propone Ahora el problema Como dijiste vos Para hacer qué ¿A dónde vamos? Porque vos te vas a sentar A acordar algo Previamente sabiendo A dónde vamos a ir Claro Quedó muy marcado Que Macri Tuvo durante muchos años Como su Presunto Ministro de Economía A Carlos Melconian Que es un hombre Que tiene mucha sintonía Con lo que fue La época de Cavallo Pero sorprendió A todo el mundo Cuando llegó el gobierno Dijo No, no tengo Ministro de Economía Lo puso a Prat-Gay Pero no era Ministro de Economía Era Ministro de Finanzas No había ministro No había plan Bueno Entonces ahora Se teme Que Horacio Rodríguez Larreta Por ahí tampoco Tenga plan Mirá Hay que tomar El ejemplo De Chile En ese sentido Fijate la crisis Que tiene Chile Desde el punto de vista Político Ideológico Que es muy dura Muy fuerte Y no se sabe Lo que va a ocurrir Pero los dos candidatos Tanto el de la derecha Como el de la izquierda Los dos candidatos Fijate en las campañas Plantean claramente En materia económica Por ejemplo Que van a hacer cada uno Entonces Esa es la diferencia Juegan Lo que tienen que jugar La gente sabe Por qué está votando Al candidato de la derecha Y por qué está votando Al candidato de la izquierda O sea Ponen todo La carne en el asador Como decimos En el barrio Entonces Esto es importante Me equivoco O como vos decías El durambarbismo Por más que Durambarba Ahora está en Ecuador No está participando Y no está asesorando Ni al gobierno Ni a la oposición Obviamente Pero la filosofía Durambarba Penetró En los dos partidos Entonces Los dos dicen No se puede hablar De ajuste A nadie se le ocurre Decir Los que Se están ajustando Todos los días Son los privados Pasamos a 40 y pico Por ciento de pobreza Y seguramente Que va a ser mayor Bueno Lo que estábamos Conversando al principio Esto de que No tenemos que reconocer Que la situación es mala Que nos está pasando Un tren por encima Hablemos lo menos posible La negación Como forma De una política Que es el durambarbismo Básicamente Atravesó a todos los sectores Excepto Excepto Mi ley Igual a mí me da miedo A mí me da un poco de miedo Que Un mi ley También la haga muy fácil Y diga Incendiamos el banco central Y ya está todo resuelto Me parece que hay que hacer Un par de cosas más Además de incendiar El banco central Para resolver El problema argentino No Yo coincido con vos A mí no me gusta El extremismo En ningún aspecto Lo que está claro Es que es el más claro En cuanto a objetivos Más allá después De la forma que él usa Y no tiene empacho En hablar de que Hay que bajar el gasto público No tiene problema Exactamente Pero es lo que estábamos Diciendo recién O sea Tanto la oposición Hablando de Juntos por el Cambio Como el gobierno En realidad Son negadores por excelencia Y eso es lo que Uno de los grandes El durambarbismo Que penetró En toda la política No solamente En la oposición De Juntos por el Cambio Que bueno Obviamente que dejó Su escuela Que los asesora Sino En toda la política No hay que hablar De lo que hay que hablar Hablemos de que Echémosle la culpa A los empresarios De los precios A ver Los mismos empresarios Estaban en los 90 Y no aumentaban los precios Detalles de la convertibilidad Somos todos los mismos Alían Gómez Bueno Al final Después de 20 años Se van a cumplir Los 20 años Bueno Ya se cumplen ahora 20 años De que salimos De la convertibilidad Los próximos días Bueno Capaz que se la reivindica Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo Aquí Por Metro Y después por YouTube La Hora de Maquiavelo No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad En la Universidad Siglo XXI Nuestros estudiantes se forman Para liderar un mundo mejor Como Lucía Que se graduó en administración Y enseguida puso en práctica Su capacidad para asesorar A integrar equipos profesionales Es que formar líderes Es poner a cada estudiante En el centro del aprendizaje Como a Diego Juana Martín Y miles de estudiantes De todo el país Universidad Siglo XXI Una educación tan inteligente Como quienes la eligen Presentamos Club Toyota La membresía que te hará vivir Las mejores experiencias Por el solo hecho de ser parte ¿Cómo funciona? Escaneá el código QR Para registrarte Empezá a disfrutar de beneficios Recibí invitaciones a eventos Y sumá puntos Para canjearlos por productos ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! ¡Sos parte!